¡Espera! Que me cuentes de mi hijo Me han dicho que es un señor La cárcel me ha enseñado Los años ya me pesan Ya blanca mi cabeza Un hombre sin almas hoy Una noche entre copas Rodeado de falso amigo Una daca y en mis manos Un hombre en sangre y calzón No he venido yo a buscarte Hoy con mi mano Solo a pedirte Me dice que me perdones Me regales una foto Donde el niño esté con vos Tantas noches que he llorado Tantas horas suplicaba En mi celda y oscura Pidiendo a Dios perdón Mis amigos se borraron Ninguno fue un día verme Tú también me has olvidado Porque tienes otro amor Mi deuda está saldada La justicia se ha cobrado Soy un hombre marcado Por la ley y por mi Dios Solo me queda ella Esa santa viejecita Que siempre iba a verme Y llorábamos los dos Me voy con mi madre Me voy con mi madre Me queda solo ella Me queda solo ella Le quedó pocos años Sufrió por mi condena Como sufuiste vos Me voy con mi madre Me queda solo ella Me voy con mi madre Me voy con mi madre Me queda solo ella Me queda solo ella Asegúrala, asegúrala Por qué, por qué Qué triste y sin sol Con mis mañanas Qué triste ver las flores marchitar Qué triste cuando un amor se marcha Más triste cuando los hijos se van Y ver que ya no queda nada Ni la sonrisa de un niño en el hogar Qué duro es el destino que castiga Qué amargo el licor en soledad Qué triste cuando se no va la madre Buscar a los amigos y no están Y ver que a nadie no le importa nada Mendigo a mí dio un poco de paz Mendigo, mendigo Esto solo soy Mendigo, mendigo Un poco de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Por qué, mi Dios, por qué? Qué dura es la guerra que castiga La codicia, la miseria, la maldad Y ver a tantos niños que llorando Mendigando por la calle solo van Y ver que a nadie no le importa nada Mendigo a mí dio un poco de paz Voy por mil caminos Voy por mil ciudades Yo que nada tengo Todos me han dejado Mendigo voy Voy por el mundo Mendigo voy Con mi dolor Con mi dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Decía que me querías Decía que me adorabas Decía que te morías Pero por qué Tú me engañabas Decía, solo decías Y tonto ciego creía Y tus besos me envolvías Por compasión No me dejabas Y hoy que me quiten la venda Y te puedes dar bien cuenta Te quiero pero no quiero quererte No No, no, no puedo Y decía, solo mentiras No te importaba Si me moría Morena mal pagadora De ocasos Grande mujer traidora Con por ti no quiero este amor Con por ti no quiero este amor Puedes a marcharte Con el que te llama Lo decidoso Con por ti no quiero este amor Con por ti no quiero este amor Puedes a marcharte Con el que te llama Lo decidoso Y hoy que me quites la venda Y te puedes dar bien cuenta Te quiero pero no quiero quererte, no No, no, no puedo Y decía solo mentiras, no te importaba si me moría Morena, mal pagadora, vio casos, grande mujer traidora Compartir no quiero este amor Compartir no quiero este amor Puedes ya marcharte con el que te llama lo decido yo Compartir no quiero este amor Compartir no quiero este amor Puedes ya marcharte con el que te llama lo decido yo Puedes ya marcharte con el que te llama lo decido yo Puedes ya marcharte con el que te llama lo decido yo Gracias por ver el video. Contigo quiero despertar, cada mañana de mi vida estar, junto a tu lado para darte a ti, mi amor. Contigo voy a descubrir un mundo que sea solo para ti, en donde solo reinará el amor, tú y yo. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Poder vivir solo contigo, poder soñar solo contigo, vivir feliz solo contigo, vivir así. Contigo voy a despertar. Cada mañana de mi vida estar, junto a tu lado para darte a ti, mi amor. Contigo voy a descubrir un mundo que sea solo para ti, en donde solo reinará el amor, tú y yo. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Contigo voy a descubrir el amor y ver que solo hay un mundo para los dos. Yo seré el jardín de tu desierto Y verás que nuestras vidas cambiarán Eres esa cosa tan bella y natural Que hizo estallar mi corazón Así llegaste una mañana tan simple Y tan natural Ternura, dulce, tierna y bella Y en tus ojos y en los sonrió el amor Tu forma de ser como eres Compañera dueña de mi corazón Eres esa cosa tan simple y natural Que hizo estallar mi corazón Tú serás el sol de mi universo Con tu luz alumbrarás mi oscuridad Yo seré el jardín de tu desierto Y verás que nuestras vidas cambiarán Eres esa cosa tan simple y tan casual Lo que hizo estallar mi corazón Tú serás el sol de mi universo Con tu luz alumbrarás mi oscuridad Yo seré el jardín de tu desierto Buscaré 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 ¡Gracias! Las olas que entre ellas murmuraban La playa que desierta solo estaba El sol que tras las nubes se ocultaba Quizás llorando se desesperaba Mirando al horizonte solo estaba Un hombre que cansado la esperaba Preguntaba a los vientos, preguntaba a los mares ¿Por dónde se andarán? Mirar y ven Mirar y ven Mirar y ven Mirar y ven Cansado estoy por su partida El tiempo pasa y no se olvida El amor El amor El amor ¡Gracias! 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 Desnudo nuestro cuerpo es en la playa ¡Gracias! 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 Yo no me vuelvo a enamorar, mi corazón ya no va más Voy buscando un destino, difícil y medio olvido Tengo ganas de llorar Debo marchar lejos de aquí, hundirme solo en la ciudad La ciudad me está matando, no pregunten ni la nombre Hoy la quiero olvidar La ciudad Que tantas veces juntos nos vivió Hoy sufro un olvido sin razón No pregunten nada, nada, ya me voy Yo no me vuelvo a enamorar Mi corazón ya no va más Voy buscando un destino, difícil y medio olvido Tengo ganas de gritar Debo marchar lejos de aquí, hundirme solo en la ciudad La ciudad me está matando, no pregunten ni la nombre Hoy la quiero olvidar La ciudad Y tantas veces juntos nos vivió Hoy sufro un olvido sin razón No pregunten nada, nada, ya me voy ¿Por qué llorar, corazoncito? ¿Por qué? No sé, no sé Así No llores, tonto corazón Tonto corazón, tonto corazón Tonto corazón No llores, tonto corazón No llores, tonto corazón Deja tonto corazón Deja tonto de llorar Ríe, canta la vida Con fe pronto lograrás Olvidarás a traidora Y podrás aconsejar No llores No llores ¡Échate para acá! No llores, tonto corazón No llores, tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón No llores, tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Mira que otro día comienza No te ocultes a llorar Si el amor es primavera Otra flor se encontrarás Ríe que la vida es linda Ponte otra careta ya Baila con los girasoles Todo el año es carnaval No llores Y eso es ¡Suscríbete al canal! 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 Un día te enojas tú, un día me enojo yo, en verdad somos dos locos Pero al otro día ya ves, nos amamos otra vez Nosotros Y somos dos locos de amor, dos locos de amor, dos locos de amor Así somos nosotros Y somos dos locos de amor, dos locos de amor, dos locos de amor El uno para el otro Somos dos locos de amor Que se aman con pasión Nosotros Un día te enojas tú, un día me enojo yo, es verdad somos dos locos Pero al otro día ya ves, nos amamos otra vez Nosotros Y somos dos locos de amor, dos locos de amor, dos locos de amor Búscame mi amorcito, búscame Búscame, si me quieres encontrar Sabes bien Búscame mi amor, no puedo, no puedo esperar Búscame mi amor, no puedo, ya no puedo más Búscame mi amor, no puedo, no puedo esperar Seguro que sí Búscame mi amor, no puedo, ya no puedo más Búscame mi amor, no puedo, ya no puedo más Búscame mi amor, no puedo, ya no puedo esperar Búscame 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 mi amor, no puedo, lo puedo esperar ¡Suscríbete! Todo lo que tengo y lo que siento, lo conseguí a tu lado, a tu lado Mi vida cambió completamente, desde que llegaste tú Yo que no tenía ilusiones, no tenías ganas de vivir Ganas de vivir, fue por ese amor que tú me diste Hoy me siento tan feliz Muchacha, portadora de felicidad, de felicidad Mi vida, yo te quiero cada día más Ay, me diste tan solo la felicidad Con tu amor, con tu amor Con tu amor Muchacha, yo que no tenía ilusiones No tenías ganas de vivir, ganas de vivir Fue por ese amor que tú me diste, hoy me siento tan feliz Muchacha, portadora de felicidad, de felicidad Mi vida, mi vida, yo te quiero cada día más Me diste tan solo la felicidad Con tu amor, con tu amor Con tu amor En tus manos, encontré las caricias Y en tus manos, con tu amor, con tu amor Y en tu boca, los besos, que soñé Nunca nadie como tú, había amado Y hoy descubro, que si existe el amor Tu manera de decirte quiero Tu mirada, tu sonrisa y tu voz Descubrir las cosas simples La pureza en una flor Construir un arcoiris para los dos Tú y yo, enamorados Tú y yo, ilusionados Yo sé De amarte así Con fuerza, vida Despertar juntos Muy juntos Con amor De amarte así De amarte así Tu manera de decirte quiero Tu mirada, tu sonrisa y tu voz Descubrir las cosas simples La tibieza en una flor Construir un arcoiris para todos Tú y yo, enamorados Tú y yo, ilusionados Sonrisa y tu voz Gracias.